¡Ven! ¡Ven, Democratico! ¡Vamos para ti! Bama, 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 bama bama, 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 bama ¡Muy bien! ¡Colo! ¿Qué está sucediendo, bebé? ¡Muy bien! ¡Eh, mi bec... ¿Qué está sucediendo? ¿Han? ¿Qué está sucediendo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! 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 ¡Ahí é...? ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Queron... ¿V Rancho? ¿Qué? 얘기... ¡Quora! ¿Upa? y y en en están No me meto por tu ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Vamos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamos! 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 ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamos! 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 ¡Guay! Seu app de vídeos curtos ¡Vamos!